Ya hablé de eso ayer. Y bueno, está bien. Y yo no apoyé a nadie, sencillamente lo que sostengo es que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario en ningún país del mundo, no estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo, no estoy de acuerdo en que la gente sólo tenga como opción para poder estudiar el pagar colegiatura y que solamente tenga la gente como opción para poderse curar el pagar a médicos o a clínicas particulares, no estoy de acuerdo con eso. La salud, la educación no son un privilegio, son derechos de los pueblos. ¿Cómo si me enfermo y no tengo? ¿Cómo me curo? ¿Y dónde está el Estado? ¿Todo va a quedar al mercado? ¿Somos los seres humanos mercancías? No, el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. Entonces, no estoy de acuerdo con esas políticas, nunca voy a estar de acuerdo.